No te contaron más, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos Pero hasta ahí no más No hay unos cuantos, esos dos o tres avisas De nada me deseo que te pueda unir Tú no te veo Y no te voy a negar No tengo un par de mal Si estoy con alguien más Que te hace daño, si no puedo algo Que te deseo opinar Que si no puedo en mundo, que solo puedo en mundo Se acabó por el rancho de la culpa tuya Y al final de tu enemigo Una de las tribunas No te voy a negar 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 Que andaba borracho Pero es culpa tuya Y al final de cuentas Una no es tribuna No te voy a negar 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 No te voy a negar